Combatimos el narcotráfico por ti y tus hijos. A Jorge y a sus amigos les encanta jugar al fútbol. Aquí lo hacen todo el tiempo. Pero no pueden jugar en el parque de su casa porque ahí está siempre una pandilla drogándose. Que no los deja acercarse. Tienen miedo. El gobierno combate a los narcotraficantes. Decomisa cargamentos, incauta dinero sucio y quema plantillos para que la droga no llegue a tus hijos. Esta lucha no va a ser fácil. Pero por nuestros hijos vale la pena. Presidencia de la República. Gracias.